Muy buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a Práctica TES. Iniciamos entonces con ustedes acá el día de hoy, un nuevo tema del libro El Nuevo Conductor, buenos días Greidis, buenos días María, buenos días Sandra Carolina, muy buenos días. Ya, ¿Qué tema nos convoca el día de hoy? Día de hoy, martes catorce de mayo ya, en vivo con ustedes. Hola Judith, hola. ¿Quién nos convoca el día de hoy? ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Aquí lo podemos ver. Conducción en circunstancias especiales, conducción en circunstancias especiales. Hola Ignacio, hola Melissa, Melissa, o Milisa, dije mío, ¿No? Hola Paola Rodríguez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Ahí he saludado a todos los que se van conectando. Hola Teresita, Noemí. Hola Salvador, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Muy bien. Bien, tenemos una alta convocatoria ahí, veo hartos conectados también ahí en la en la plataforma. Hola, buenos días, Isa, Isa, te amo, ya me acuerdo de Gloria. Hola Gloria, buenos días. Me acuerdo de Gloria. Muy bien, estimados. Vamos a la conducción en circunstancias especiales entonces, ¿De qué se trata el tema del día de hoy? ¿De qué se trata el tema del día de hoy? Bueno, nos habla de circunstancias especiales, quiere decir, conducir bajo condiciones diferentes a las que podemos estar acostumbrados, o sea, diferentes a las condiciones normales, ¿Ya? Que pueden ser que las condiciones hayan cambiado por clima, por que estamos conduciendo de noche, con poca visibilidad, por carga que llevemos, ¿Cierto? ¿Ya? O por el tipo de vía que es diferente porque entramos a una autopista, por ejemplo, estamos en una autopista, y es, hay diferencias entre conducir en una autopista que conducir por una vía convencional. Entonces, justamente, el tema lo tenemos dividido así, de esas cuatro maneras, ¿Ya? La conducción en oscuridad, la conducción con carga, la conducción con climas variados, y la conducción en autopista. Comencemos entonces, hola Sergio, buenos días, comencemos entonces con la conducción en la oscuridad. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, primero que nada, tener en cuenta que la vista humana, nosotros, los seres humanos, no tenemos una visión nocturna, lamentablemente, ¿Ya? Nosotros no tenemos una visión nocturna, no somos como ese animalito que se ve ahí arriba, que es un búho, ¿Cierto? Ellos y otras otras especies más, también pueden tener visión nocturna, lamentablemente los seres humanos no, somos seres de hábitos diurnos, por ende, en la noche tenemos más dificultades, lo cual no significa que no podamos conducir de noche, si podemos conducir de noche haciendo buen uso de las luces, ¿Ya? Haciendo buen uso de las luces, pero tenemos más dificultades, de hecho, lamentablemente, la gran, la mayor parte de las muertes producidas por siniestro de tránsito, sucede en las noches. Entonces, ¿Cuál es el llamado? El llamado es que en las noches tengamos más precaución, tomemos más cuidado, ¿Ya? Seamos más cautelosos en las noches, cuando nos tomen que conducir de noche, entonces, más precavidos, más prudentes, ¿Ok? Porque hay más dificultad, tenemos nuestras condiciones reducidas, nuestras condiciones están aminoradas, ¿Ya? De alguna manera, ¿Ok? Ya, en cuanto a cómo vemos en la noche, o en el día, perdón, primero que era en el día, ¿Cómo en el día nuestra vista se desempeña? ¿Cómo podemos distinguir las cosas, los contornos, las distancias? Es mediante, podamos distinguir bien los contornos y colores. Eso durante el día. Hay una pregunta de examen que dice por ahí, ¿Cómo de qué manera se aprecia bien, o cómo de qué manera el conductor aprecia bien las distancias? Mediante pueda observar bien los contornos y colores. Ya, así podemos ver en el día, la visión diurno. También es importante entender que nuestra vista tiene un enfoque directo, ¿Ya? La visión central, y la visión periférica. Si ustedes miran al lado izquierdo de su pantalla, arriba, ahí tenemos, ¿Cierto? La visión directa y la visión periférica. La visión directa, la visión central, es la que enfoca todos los detalles de algo, de algún objeto, o algo en movimiento, otro vehículo, que sé yo, ¿Ya? Color, forma, tamaño, movimiento, etcétera. La visión periférica, ¿Ya? No detecta todos esos detalles, solamente descubre el movimiento, principalmente el movimiento. Entonces, la visión periférica, ¿Igual la ocupamos para conducir? Sí. Ocupamos ambas visiones para conducir un vehículo, ambas formas de observar, en forma directa, y también percibimos, nos percatamos, ¿Cierto? De cosas, descubrimos cosas, como dice por ahí, una pregunta del examen, con la visión periférica. Yo me doy cuenta que algo se movió por el costado mío, con la visión periférica. Los detalles no los sé todavía, pero sí puedo descubrir, puedo darme cuenta de que hay algún objeto, algún vehículo que me va adelantando, etcétera. ¿Ok? Esa es la visión periférica. Las personas tenemos una visión de casi ciento ochenta grados, o sea, podemos descubrir cosas hasta casi media circunferencia, ciento ochenta grados, ¿Ya? Tendré en cuenta también eso. Ahora, generalmente, es obvio que ocupamos más la visión directa, la visión directa, la que enfoca, la que descubre todos los detalles, pero es malo quedarse solamente con la visión directa, sí. Es malo solamente quedarse con la visión directa porque se produce el efecto túnel, visión túnel, que solamente vemos lo que tenemos al frente. Esto suele ocurrir cuando tenemos poca experiencia al volante, ¿Ya? Por ejemplo, los alumnos que están recién, las personas que están recién aprendiendo a conducir, o sea, muchos de ustedes, me imagino, tienden a tener visión túnel, ¿Ya? Muchas veces les pasa desapercibida cosas, objetos, movimientos, autos que pasen por los lados, hasta que no lo tienen al frente, no lo ven. Entonces, ¿Eso es por qué? Porque están teniendo visión túnel. Eso también ocurre cuando la persona está en estrés, algún tipo, un grado de estrés, la persona también tiende a tener visión túnel, ¿Ya? También ocurre cuando vamos a alta velocidad por una carretera, aunque sea un conductor con experiencia, a alta velocidad por carretera, también tendemos a fijar la vista en puntos fijos, en puntos lejanos. Entonces, también tenemos visión túnel. Y también podemos tener visión túnel cuando hemos consumido sustancias ilícitas como algunas drogas o alcohol. También nos hace tener visión túnel, ¿Ya? Ojo, que todo lo que acabo de decir puede aparecer como pregunta en el examen sobre la visión túnel, ¿Ya? Bueno, en el día entonces ya sabemos, mediante, podríamos distinguir bien contornos y colores, podemos ver las cosas. Por ejemplo, si ustedes ven ese paisaje, esa fotografía que hay en la pantalla, todavía hay luz diurna, todavía se ven las hojas de los árboles color verde, todavía se ven la ropa de las personas, aunque los vehículos ya andan con luces encendidas, bien, pero todavía podemos determinar bastantes cosas con la visión diurna, ¿Ya? Es un atardecer, al parecer, ¿Ah? Está como atardeciendo, ¿Ok? Y acá debo decirle que cuando el sol se oculta tras el horizonte, aún tenemos luz natural, como se ve ahí, ahí todavía hay luz natural en ese paisaje. Quizás el sol ya se ocultó o está por ocultarse tras el horizonte, pero todavía tenemos luz natural. Cuando el sol se oculta tras el horizonte, tenemos todavía un rango de media hora de luz natural, media hora aproximadamente. Por eso la ley de tránsito dice que media hora después que el sol se puso, media hora después que el sol se puso tras el horizonte, es obligatorio andar con luces encendidas. ¿Por qué? Porque media hora después que el sol se pone, comienza la noche, la conducción nocturna. Ahí pasa a ser obligatorio andar con luces encendidas. Si tú quieres andar con luces encendidas antes, antes que oscurezca durante el día, bien, igual, bien, pero ya media hora después que el sol se puso, pasa a ser obligatorio según la ley de tránsito, ¿ya? Circular con luces encendidas. Ahí comienza la noche. Y en la noche, lo que veamos depende del buen uso de las luces que hagamos nosotros, depende de las luces de los otros vehículos, depende del reflejo de las personas con la ropa, según la ropa que vistan también, el que veamos o no a los peatones. Esto es muy importante con respecto al a la ropa que visten las personas en la noche porque, miren, acá yo les tengo un cuadrito al lado izquierdo de su pantalla que nos muestra que con luces bajas una persona con ropa oscuras es visible a unos veinticinco metros para ese conductor, ¿ya? Si va con ropas claras es visible a unos sesenta metros, o sea, lo puede ver con mucha más distancia. Y si va con alguna ropa reflectante, lo puede ver con mucha más anticipación, con unos ciento veinticinco metros aproximadamente. Ahora con luces altas, ciento cincuenta metros con ropa oscura, trescientos metros con ropas claras y cuatrocientos cincuenta metros con alguna ropa reflectante, ¿ya? Como vemos la ropa reflectante o el material reflectante que puede llevar una persona a la noche es bastante bueno. Ayuda bastante a la visibilidad, a verlo, a distinguir un peatón en la noche, ¿ok? A los demás vehículos lo distinguimos por sus luces, ¿cierto? Por ejemplo, el bus acá, me doy cuenta que es un bus, ¿por qué? Porque se ven las luces, que es mucho más ancho que un vehículo pequeño, se ve el alto también ahí, esas pequeñas lucecitas de altura, se llaman luces de trocha o luces de galibo, ¿ya? Así se llaman esas pequeñas, o luz de posición también se le puede llamar, esas que indican el largo, el alto, el ancho de un vehículo mayor, de mayor envergadura, ¿ya? Eso solamente lo tienen los vehículos, ¿cierto? De mayor envergadura, de carga y pasajero. Atrás viene un taxi, se nota el tiro, ¿por qué? Por los dos focos y al medio la patente color naranja, no sé, es un taxi, ¿ya? Las personas con ropas claras la puedo ver mucho mejor, ¿se dan cuenta? Que las personas con ropa oscura, lo que habíamos dicho bien antes. Incluso acá, al lado izquierdo de la pantalla, ya desapareció una persona. Aparte que está yendo más hacia la periferia de nuestra vista, ya no está en el centro, sino que está más a la periferia. Esa persona que está ahí, ya prácticamente no se ve. La retrocedamos en el tiempo y volvamos media hora atrás, con luz natural, y ahí la podemos ver al lado izquierdo, ¿ya? ¿Por qué prácticamente no se ve? Una, una porque está en la periferia de nuestra visión, y dos porque viene con muy poca ropa clara, o sea, casi todo lo que trae oscuro. Entonces es más difícil de verlo, ¿ok? Entonces eso tenemos que saber de nuestra vista como conductor, ¿ya? Que en la noche tenemos más dificultad, por lo cual hay que entrar más atento, ser más cuidadoso, bajar más las velocidades. No significa que no podamos conducir de noche, sí podemos conducir, pero haciendo buen uso de las luces, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las luces, vamos a ver qué dice la norma en cuanto a las luces. La norma nos dice que, ya lo había dicho, pero repitámoslo de nuevo, y lo tiene acá en un cuadrito ustedes. Entonces, es obligatorio circular con luces desde media hora después de la puesta del sol, hasta media hora antes de la salida del sol. Ahí pasa a ser obligatorio. Si tú quieres, puedes andar con luces todo el día, no hay problema, sobre todo si las condiciones climáticas están adversas, si está lloviendo, si hay niebla también. Puedes usar luces en el día, bien, eso es bueno, para poder hacerte ver hacia los demás vehículos, hacia los demás conductores, ¿ok? Pero en ese horario que está ahí, encerradito en rojo, es obligatorio. Hay otra norma, esto no aparece como pregunta en el examen, sí, pero no está de más saberlo, que yo me recuerde, no aparece como pregunta en el examen. Hay otra norma que dice que, a partir del año 2007, es obligatorio que cada vez que circulemos por carreteras, autopista, o zona rural, todo lo que sea zona rural, es obligatorio hacerlo con luces encendidas, circular con luces encendidas, aunque sea de día, aunque sea pleno día, es obligatorio. A ver, para que vayamos entendiendo, en la ciudad, en la zona urbana, no es obligatorio en el día que usted circule con luces encendidas, durante el día, ¿ya? Es recomendable, sí, si hay condiciones adversas, pero no pasa a ser obligatorio, pasa a ser obligatorio solamente en la noche, ¿ya? El cambio, las zonas rurales, carreteras, autopistas, es obligatorio, obviamente, en la noche, y también durante todo el día, circular con luces encendidas, serían luces bajas en este caso, ¿ya? Si usted va por carretera, a esta hora, son las once de la mañana, ¿cierto? Más de las once ya, ya, debe hacerlo con luces encendidas, si lo si lo fiscalizan en carretera, en plena carretera, y usted va con luz apagada, lo van a infraccionar. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Y uno dirá, ¿pero para quién es la carretera? ¿Por qué tengo que andar con luces encendidas en carretera? ¿Por qué es obligatorio? Si yo veo bien en el día, no es para que usted vea bien, no es para que usted ilumine o alumbre la carretera, no, no es para eso. Es para que los demás conductores lo puedan ver a distancia, sobre todo en los adelantamientos. En un adelantamiento es mucho más fácil ver a un vehículo que viene en contra, si viene con luces encendidas, es mucho más fácil verlo, a que venga con luces apagadas. De hecho, hay vehículos que son casi del mismo color del pavimento, y se mimetizan con el pavimento, entonces es más difícil verlo. ¿Ya? Ya, entonces no olvidas, resumo todo lo que dije, durante el día y la noche, día y noche, en carretera, son obligatorias las luces encendidas. Sonia urbana, como dice ahí, es obligatorio solamente en la noche. ¿Cuándo? Después de la puesta del sol, media hora después, hasta media hora antes de su salida. Si usted quiere, puede andar con luces encendidas todo el día, sí, también es bueno. ¿Qué me están diciendo? Pueden sacar parte por... Lo acabo de decir, lo acabo de decir, Ignacio, para tener mejor visibilidad a otros, exactamente, Alexis, tal cual, para las luces de día son para que otros conductores te puedan ver, te puedan detectar más a tiempo, a mayor distancia. Por eso es que en las carreteras es obligatorio. ¿Ya? Porque tú en la carretera, ¿cómo ves? Tú en la carretera, tú miras a corta o larga distancia. En la carretera, tú miras a larga distancia, ¿cierto? Entonces, si viene de lejos un auto, que más encima se mimetiza con el pavimento, cuesta mucho verlo si viene con luz apagada, que a distancia viene. En cambio, si viene con luz encendida, cuesta, o sea, es mucho más fácil visualizarlo. ¿Ok? Lo acabo de decir, Grady's, en la carretera sí te van a multar. Lo mismo que preguntó Ignacio. Sí, en la carretera es una infracción, porque acá está. Voy a poner una flecha. Esta es una norma. Es una norma, le acabo de poner una flecha ahí. ¿Ya? Es una norma que entró en vigor el año 2007 en Chile. Durante el día es obligatorio circular con luz. ¿Dónde es obligatorio? ¿Dónde es obligatorio? A ver. En carreteras, zonas rurales. ¿Por qué es obligatorio ahí? Porque ahí debemos mirar a mayor distancia. ¿De acuerdo? Ya, ahí queda entonces la duda resuelta, Ignacio Greidis. Greidis, Greidis. Ya. A veces salen algunos nombres un poquito especiales, pero muy bonitos los nombres todos, ¿cierto? Lo único que a veces cuesta acá pronunciarlos en la ventana ya porque las letras son muy pequeñitas. Ya, voy a borrar eso que está ahí para que sigamos en el tema. Muy bien. ¿Qué otro peligro o qué otro cuidado más hay que tener las noches? El encandilamiento. ¿Ya? También, sobre todo si usted no está muy acostumbrado a conducir de noche, se va a encandilar con facilidad en las noches. ¿Ok? Cuando otro conductor no baja las luces, cosa que está mal hecho obviamente porque deberían bajar las luces con tiempo, con una distancia aproximada de unos doscientos metros uno ya debería bajar las luces con el vehículo que viene en contra. Esto es estimativo, por supuesto, va a ser justo doscientos metros. Usted debe calcular más o menos que si viene otro vehículo en contra, unos doscientos metros para no molestarlo debe bajar las luces, el otro debería ser lo mismo. Hay conductores que no hacen aquello, ¿ya? Y encandilan al otro, a los demás. Hoy día también hay vehículos que vienen de fábrica con luces muy potentes, con luces LED, son bastante potentes. Si usted se siente encandilado en la noche, ¿qué debe hacer como conductor? Primero que nada, lo primero, yo no puedo ir más rápido de lo que puedo ver, así que tengo que bajar la velocidad, conservar la calma y bajar la velocidad al tiro, ¿ya? Manteniéndose siempre a la derecha de la calzada, ¿ok? Desviando la vista hacia el borde derecho. No mire directamente los focos del otro vehículo. Desvíe su vista hacia el borde derecha de la calzada. Si el encandilamiento no pasa, si usted llega a tener ceguera parcial, que se llama paso, usted queda totalmente encandilado y prácticamente ciego por algún momento, aminore todo lo que pueda la marcha, hasta llegar a detenerse si fuera necesario. Yo no puedo avanzar hacia lo que no puedo ver. Por ende, wow, quedé como cegado, empiezo a bajar, bajar en forma gradual, bajar la velocidad, bajar la velocidad, hasta llegar a detenerme si fuera necesario. Eso es un caso de quedar muy encandilado, ¿ya? Pero no debería llegar hasta el extremo si es que usted no mira directamente los focos del otro vehículo. Usted siempre desvíe su vista hacia el costado derecho de la calzada. Profe, disculpe, dice, no soy de Santiago. Sin embargo, nos podría dar una idea de cuáles son esas vías rurales en las cuales se deben tener luces encendidas en el día, me pregunta Gray. A ver, Gray, dice, en todo Chile hay vías rurales. ¿Usted no sabe lo que es zona rural y zona urbana? Se lo explico. En todo Chile, no solamente en Santiago, hay zona rural y zona urbana, en todo el país. De hecho, de hecho, en Santiago, donde hay menos zonas rurales, hay que, hay que conducir harto para alcanzar la zona rural en Santiago. En cambio, en las demás regiones del país, hay muchas carreteras y zonas rurales. Rural. ¿Qué cosa es rural? Todo lo que esté fuera de la zona urbana, ¿ya? Son zonas, ¿cierto? Dedicadas generalmente a la agricultura y ganadería y abastecen las zonas urbanas. Todo lo que es campo es zona rural. Todo lo que sea una carretera que pase por entre medio de los campos, por medio de los campos, ¿cierto? O autopista, es una vía rural, ¿ya? ¿Y qué es urbano? ¿Qué es urbano? Todo lo que sea dentro de la ciudad. Todo lo que esté dentro de la ciudad, ¿ya? Eso es urbano. ¿Y cómo sé que algo está dentro de todo? ¿Cómo sé dónde comienza la ciudad? Bueno, porque la autoridad competente, en este caso las municipalidades, tienen que colocar ahí, ¿cierto? Cuando inicia la zona urbana, límite urbano, ¿ya? Límite urbano o fin de zona urbana. Todo lo que esté dentro de la zona urbana, es urbano. Lo que esté fuera de la zona urbana, es rural. Yo tampoco soy de Santiago o Greisi, tampoco. Yo estoy desde el sur haciendo esta clase. Claro, acá desde el sur, acá saliendo de la ciudad donde estoy, ya es rural. ¿Entiende? Todo lo que es carretera, todo lo que esté fuera de la ciudad, es rural. Todo lo que esté dentro de la zona urbana de la ciudad, es urbano. ¿Se entendió? Busquen las definiciones, por favor, en el libro del nuevo conductor, zona rural y zona urbana. Una cosa muy importante, estimados alumnos, ¿ah? Me voy a apartar un poquito del tema, ya que la idea es esta pregunta. Me imagino que la gran mayoría acá ha tomado su libro del nuevo conductor. Lo ha visto, aunque sea digital, por ahí. ¿Cierto? Hemos hablado harto del libro del nuevo conductor. De hecho, estos temas tienen que ver con el libro del nuevo conductor. De hecho, la fórmula del éxito, que siempre recomendamos acá, tiene que ver con el libro del nuevo conductor. TLC, ¿cierto? Test, libro, clases, TLC. TLC, test, hacer muchos test, para que les vaya bien. Leer el libro del nuevo conductor, del cual hablamos mucho, y participar de las clases en vivo, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Grady, ¿tienes el libro del nuevo conductor? ¿Lo has mirado un poquito? ¿Lo tienes en algún formato, ya sea digital? Aún no. Ah, con razón, con razón, ya está bien. Bueno, para todo el mundo que tenga el libro del nuevo conductor, que es lo fundamental, porque ese es el texto base. Este tema que estamos viendo, que se llama conducción en circunstancias especiales, es un tema más del libro del nuevo conductor. O sea, si no tienen el libro del nuevo conductor, créanme que estas cosas van a pasar, quizás no tenga mucho esto, pero igual se van a ir yendo de la memoria. Ya todo lo que estamos hablando acá, lo importante es que ustedes vayan leyendo el libro del nuevo conductor. Bueno, lo que le quería decir es que en el libro del nuevo conductor, que ustedes ya saben que el texto básico para sacar licencias, de ahí salen todas las preguntas, ¿cierto? Ustedes ya deberían saber eso. En el libro no gusto al final, hay una parte que dice glosario, glosario, ¿ya? Y en el glosario, que ojalá fuera lo primero que leyeran, ojalá, ya antes de empezar a leer los temas, se fueron al glosario, ahí están todas las definiciones, definiciones de qué es avenida, qué es acera, qué es calzada, qué es verma, ¿cierto? Qué es un cruce, qué es un cruce no regulado, qué es zona rural, qué es zona urbana, ¿cierto? Es muy importante, qué es un vehículo, y es un vehículo. Si yo quiero que no tendría conducir, debo saber que es un vehículo, ¿cierto? ¿Ya? No puedo, no puedo ponerme a hacer una torta, si no sé cómo se hierve el agua, ¿cierto? Todo va según la escala, primero aprendemos a gatear, después aprendemos a correr. Por eso es importante, estimados alumnos, que ustedes vean el libro del nuevo conductor, ¿ya? Conjuntamente con ir viendo las clases. Siempre ir repasando el libro del nuevo conductor. Y dentro de los temas importantes, empiecen por el glosario, estimado, empiecen por el glosario, eso es un recomiendo. Igual pueden empezar viendo el primer tema que sigo, pero el glosario es sumamente importante para entender lo demás, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere entender la diferencia entre adelantar y sobrepasar, lo vimos ayer en la clase, lo explicamos, pero habría bastado que ver en el glosario para entender rápidamente la diferencia entre adelantar y sobrepasar, o entre estacionar y detenerse, entre estacionar y detenerse. Entonces, cosas de ver, ah, veo el glosario, acá está estacionar, y esto es detención, perfecto. Se dan cuenta, y después, después, en los temas, las clases en vivo, ¿cierto? Fortalecen más el conocimiento que ya vieron, o entienden, o alguna cosa que no quedó muy clara en el libro del nuevo conductor, lo aclaran en las clases. ¿Ok? Ya. Debo descargarlo, dice, sí, por supuesto, está, es gratuito, está en la página de conocer, está en el Google, está también acá en la, en la, ¿cómo se llama? En la plataforma de práctica test también. Ya. Watson dice, Watson lo tiene, ¿ves? Watson tampoco lo tenía. Ya, dice, gracias a Johanna, tengo el libro del nuevo conductor actualizado, ¿ves? Watson, si puedes, manda el link de nuevo, con este mismo medio, para las personas que no tienen el libro del nuevo conductor, porque Carolina tampoco lo tiene, manda el link de nuevo. Si Watson tienes el link que te pasó, Johanna, ¿qué pasa? pégalo acá en la ventana de chat. Vane lo tiene en PDF. Si puedes, Vane, también, pero tienes que colocarlo en la sección de donde lo puedan ver todo, Vane. El libro físico, el libro físico lo puedes comprar en cualquier escuela de conductores o en algunos kioscos. Ya, la última actualización tiene que comprar, sí. El que pueda, el que tenga el libro, el nuevo conductor, el en digital, obviamente, mande el link por este medio, por favor. El libro físico, en algunas librerías, sí, lo puedes encontrar en algunas librerías, en kioscos y en las escuelas de conductores también los venden. ¿En Mercado Libre también está? Muy bien, Judith, el Mercado Libre también está. ¿Compraste el físico? ¿Te llegó a tu casa, Judith? ¿Compraste el libro físico en papel? Ahí me cuenta, Judith. Ya, ahí María mandó el enlace. ¿Y Judith lo compró en Mercado Libre? Ya, muy bien, Judith, le llegó a su casa. Ojo, compré la última actualización, la última actualización de este año, y vino con un cuestionario incluso. Genial, Judith. ¿Qué año? ¿Viste la actualización, Judith? ¿Viste la actualización del libro del nuevo conductor, que sea de este año? Sí, dice Mercado Libre y también el audiolibro, también hay un audiolibro. Ya. Perfecto. Entonces, para los que no sabían, para los que no sabían, 2024, genial, Judith, tienes la última actualización. ¿Se dan cuenta? En Mercado Libre está la última actualización, que voy a tener que cumplir yo también, porque yo tengo la de la anterior, también yo me estoy quedando atrás. Así es que, de práctica, te será demorado mucho en mandármela, lo voy a comprar mejor. Profe, ese que mandé es el que está en la página actualizado, actualizado 2022. ¿Hay uno 2024, María? ¿Hay uno 2024? Se volvió a actualizar en marzo de este año. Watson tiene el 2024, Watson. Envíalo, por favor. El link. ¿Ya? Ya. Bueno, para los que no sabían, nuevamente, porque esto es como empezar de cero, el libro del nuevo conductor es el texto base. De ahí salen las preguntas para su examen teórico, ¿ya? Y acá lo que hablamos, todo lo que estamos conversando en este momento tiene que ver, este, este es un tema del libro del nuevo conductor. Es lo que estamos viendo. Si usted no sabe eso, es como que yo estoy hablando en chino. Claro, dicen, profe, empezó a hablar de conducción en circunstancias especiales, ¿y para qué me sirve eso? ¿Y de qué es? ¿Y de dónde es? ¿Y de cómo es? ¿Y de qué tipo de vía está hablando si me habla de zona rural o me habla de zona urbana? Claro, ahí yo lo entiendo. Sería como hablarle en chino a ustedes. Entonces, tienen que entender eso, de que todo lo que hablamos acá tiene que ver con ese libro. Hay que repasar ese libro, hay que leer el libro del nuevo conductor y participar obviamente en las clases, porque estas clases son un apoyo al libro del nuevo conductor. Debería ser, ¿sabes? Yo no he visto, Gloria, yo no he visto todavía el que está en la página, pero debería ser el de este año, ¿ya? Bueno, si alguien puede dejar el link del libro del nuevo conductor año 2024, actualización 2024, por favor, hay en la ventana del chat, dejen el link para sus compañeros para que lo puedan descargar. Pero en todo caso, si ustedes se van a la página de Conacet, conacet.cl, libro del nuevo conductor, ahí lo puede bajar también en forma gratuita. ¿Ok? Lo tiene en PDF, la van, no sabe cómo enviarlo. Tendría que tenerlo en tu computador y en la parte donde dice enviar archivo, buscadlo, pinchas ahí donde dice, a ver, hay una parte ahí donde dice, donde salen todos los archivos que tú puedas tener. Entonces buscas PDF y te van a aparecer todos los PDFs y ahí tú lo puedes enviar, Vanessa. Watson dice, no me sale el link para abrirlo, mándenme WhatsApp, ya. El que quiera le envía un WhatsApp a Watson, ahí y Watson se lo envía por WhatsApp. Ya, prácticate, también lo manda a la casa, muy bien Carolina, no sé, esa parte, me pillaste. Prácticate, igual te lo manda a la casa, igual que Mercado de Te manda el libro físico. Ya, muy bien. Eso entonces con el libro del nuevo conductor, sigamos con nuestra clase, sigamos con nuestra clase, porque si ya no vamos a trazar mucho. Estamos hablando del encandilamiento, cierto, una situación bastante compleja, si nos llega a pasar, si llega a pasar un encandilamiento extremo, hacer todo lo posible por bajar la velocidad hasta detener la marcha si fuera necesario, siempre al lado derecho de la calzada, cierto, a pegarse y mantener la vista al lado derecho de la calzada, no mire directamente los focos del otro vehículo que se va a encandilar más todavía, ¿de acuerdo? También podemos encandilarnos con el sol de frente, ya sea en el atardecer, en el amanecer, o cuando salemos de un túnel, o cuando salemos de algún lugar oscuro, estacionamiento subterráneo, por ejemplo, hacia el lugar más iluminado. Todo cambio de iluminación puede confundirnos, puede cegarnos, ya sea que pasemos de la oscuridad a la luz, o también de la luz a la oscuridad. El cerebro tarda unos segundos en acomodarse a la nueva luminosidad que hay, así que siempre regalo a baja velocidad, cuando vaya entrando, por ejemplo, a un túnel, cuando vaya entrando a un estacionamiento subterráneo, o saliendo de él, entrando o saliendo, porque ahí se va a producir un cambio de iluminación. Entonces, tener precaución en ese momento, que cueste un poquito adaptar al trío la vista, no se olvide de ello, ¿ya? Muy bien, eso entonces con los cuidados que hay que tener en la conducción nocturna, en la conducción con encandilamiento. Por último, volver a repetir la frase que usted no puede conducir más rápido de lo que puede ver. Si usted no puede ver bien, usted baje la velocidad, ¿ya? Siempre usted primero tiene que ver y después conducir, ¿de acuerdo? Ya, vamos a la segunda circunstancia especial para conducir, que es la carga. ¿La carga igual afecta la conducción? Por supuesto que sí. La carga modifica el comportamiento del vehículo, dependiendo el tipo de carga o el exceso de carga que pueda llevar, o cómo la lleva acomodada en su vehículo, porque la carga mal distribuida en el vehículo puede hacer que éste tenga un problema, ¿cierto? De estabilidad, mayor distancia de frenado, ¿cierto? Le va a complicar la dirección del vehículo, a cierta velocidad se va a sentir, puede empezar a vibrar la dirección y todo aquello. Una carga mal distribuida en el vehículo complica la conducción del vehículo. Si usted va despacio, quizá no se dé cuenta. A medida que empieza a subir la velocidad, su vehículo se va a empezar a descompensar, se va a cargar un lado, va a empezar a vibrar la dirección, como ya dije, cuando usted quiera frenar, parar, puede que la distancia de frenado sea más larga, ya, que el peso se lo lleve, se va bajando cuestas con carga peor todavía. Entonces, primero que nada, no sobrepase el nivel de carga indicado por el fabricante de su vehículo. Segundo, distribuya bien la carga en el interior del vehículo, que vaya bien distribuida, no aglutine la carga en un solo lugar, ¿ya? Si tiene parrilla, evite usar la parrilla, ya, de ser posible no usar la parrilla del vehículo, si tiene que usarla, trate que no modifique mucho la forma del vehículo, la aerodinámica, porque eso también lleva a, o resta un poquito el, el avance, es una contraposición al avance, ¿ya? El llevar, el llevar carga en la parrilla. Y lo otro, si la va a llevar arriba en la parrilla, asegúrese siempre que vaya bien sujeta. Es responsabilidad del conductor que toda carga que lleve en la parrilla, ¿cierto? Vaya bien sujeta, que se evite todo riesgo de caída del vehículo, ¿ok? También es importante que usted sepa que con un vehículo particular, usted puede llevar un remolque, por supuesto que sí, usted puede llevar un remolque, ¿ya? Un carro de arrastre, hasta una casa rodante incluso, siempre y cuando no exceda los 3.500 kilos, si sumamos ambas unidades motrices, o sea, el vehículo que lleva, más el remolque, no deben exceder los 3.500 kilos. Eso es para la clase B, eso se autoriza. Puede llevar remolque siempre y cuando no exceda ese peso. Si va a llevar remolque, también asegúrese que el remolque vaya bien enganchado, ¿ya? Que vaya con el seguro bien puesto, que las luces del remolque, ¿cierto? Vayan limpias también, que los, que el, el, la presión de aire a los neumáticos, tanto el vehículo como del remolque también, vayan en el grado correcto. Si lleva carga, ya lo dije, por ejemplo, vean acá abajo, tenemos un remolque con excesiva carga en la parte trasera, y esto complica el vehículo que lo lleva, porque tiende a levantarlo atrás. Si lleva demasiada carga en la parte delantera hasta esta casa rodante, complica el vehículo que lo trata, porque le ejerce más pesos de abajo. Entonces la carga bien distribuida de cualquier remolque que sea es muy importante. El sistema de enganche bien asegurado, muy importante. Las luces del remolque siempre limpias, que se puedan ver a tiempo, y la presión de aire en los neumáticos, que sea la correcta. Todo eso para una buena circulación con carga, ¿de acuerdo? Acá vemos una caricatura, una exageración, ¿cierto?, de lo que sería llevar carga en la parrilla. Está exageradamente ahí dibujada esa caricatura. Bueno, como le decía al principio, si de ser posible no ponga carga en la parrilla, ¿por qué? Porque ofrece mayor resistencia al avance, modifica la aerodinámica del vehículo. Y lo otro es que la va a llevar, que vaya bien sujeta, ¿ya? Tenga cuidado con llevar elementos sueltos dentro del vehículo. Elementos sueltos que, en caso de accidente, se pueden transformar en un proyectil. Que golpea al conductor o a los ocupantes. Así que trate de no llevar elementos sueltos dentro del vehículo. Nunca tampoco ponga elementos en la parte trasera del vehículo. En esta parte de acá. Ya trate de no poner aquí elementos. Porque aparte que se transforman en un proyectil, en caso de accidentes, impiden la visual del conductor. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la carga. Si tuviera que llevar un vehículo muy cargado, ya a sus límites de carga, trate de que, de que los neumáticos tengan un poco más del aire de lo normal. Subir los neumáticos en uno o dos PCI. En casi todos los, los, los autos, prácticamente en todos los autos o en los manuales del usuario, dice, ¿Qué presión de aire ocupar con el auto vacío y con el auto con carga? Con el auto con carga, siempre sube uno o dos PCI. Hay que aumentar entonces la presión de los neumáticos del auto, si es que va a ir con mucha carga. ¿Ok? No olvidar aquello. Ya, sigamos. Vamos ahora a las condiciones climáticas. Condiciones climáticas como circunstancia especial. Comencemos con la lluvia. ¿Ya? Podemos decir que en nuestro país tenemos varias condiciones climáticas, tanto de norte a sur, como también de cordillera a mar. Es muy, es muy diverso los climas de nuestro país. ¿Cierto? La lluvia está presente en gran parte de nuestro país. Acá donde yo vivo hay harta lluvia. Los días no ha llovido, sí, pero hay harta lluvia. ¿La lluvia complica la conducción? Por supuesto que sí. La lluvia complica la conducción porque primero que nada puede producir una pérdida de adherencia. O sea que el neumático a veces, por algunos segundos, no tenga el contacto o pierda el contacto con la calzada. En algún momento el neumático se levante producto del exceso de agua por algunos milímetros, se despegue la calzada y eso supone una pérdida de adherencia. Eso está ligado a la velocidad. Si un conductor entra a mucha velocidad a una zona, a una calle que tenga agua, que tenga cierto nivel de agua en la calzada, ¿qué va a pasar? Se produce el efecto cuña de agua o el efecto aquaplaning y el neumático tiende a levantarse. La misma agua, cierto, tiende a que el neumático pierda adherencia. Los dibujitos, los surcos que tiene el neumático, la huella que se le llama, sirve para evacuar el agua que queda entre la calzada y el neumático. Pero si usted va a mucha velocidad, estos surcos no son capaces de evacuar todo el agua y el neumático tiende a perder adherencia. Perder adherencia significa que perdió contacto con la calzada. No los cuatro neumáticos, puede ser uno, puede ser dos neumáticos, qué sé yo. No durante todo el tiempo, pueden ser por algunos segundos. Pero basta eso para que pierda contacto y usted quede como manejando en el aire. Eso es sumamente peligroso, ¿por qué? Porque el auto no va a obedecer al movimiento del volante, mucho menos al frenado. Entonces es muy peligroso entrar a mucha velocidad en zonas anegadas donde hay mucha agua, ¿ya? También puede ser que haya poca agua o que recién haya comenzado a llover. Y también es muy peligroso cuando recién comienza a llover. ¿Por qué? Porque después de haberse acumulado sedimento en la calzada, por días que no ha llovido, se acumula sedimento, tierra, arena, ¿cierto? Vienen las primeras lluvias, recién comienza a llover y se forma una especie de lodo en la calzada o del pavimento está más rebaradizo. Para la frenada brusca esto es bastante peligroso, ¿ya? En condiciones de lluvia entonces mantener buena distancia con los demás vehículos, distancia de seguridad, bajar las velocidades, hacer las maniobras con más cuidado, los virajes, los adelantamientos y eso, ¿ok? La lluvia también entorpece la visibilidad, ¿ya? Las goteras de agua también complican bastante los parabrisas, los espejos, los vidrios se tienden a empañar y todo eso, aunque tengamos limpia parabrisas obviamente, igual muchas veces entorpece la visual en la constante gotera de agua en el vidrio, ¿cierto? En los espejos. Los marcos de los vidrios se tienden a empañar, entonces se pierde visibilidad. En el vidrio trasero pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, también tener cuidado con eso. Usar siempre los vidrios bien limpios, las luces, los focos bien limpios, los espejos bien limpios, ¿ya? Ok, aquí podemos ver, ¿cierto? El efecto aquoplani, lo que le hablaba recién, la pérdida de adherencia. Ahí se ve un vehículo que va a demasiada velocidad, ¿ya? Hay agua en la calzada, entonces cuando es mucha el agua en la calzada, ¿qué ocurre? La misma agua, ¿cierto? Produce que el neumático pierda contacto con la calzada, ¿ya? El mismo neumático no es capaz de evaluar, de evacuar, evacuar todo el agua que queda entre el neumático y la calzada, ¿ya? Entonces el neumático se tiende a levantar, por unos milímetros puede ser, se tiende a levantar del suelo y esa es una pérdida de adherencia. Eso ocurre no solamente porque el neumático no es capaz de evacuar el agua, sino porque el conductor va a mucha velocidad, ¿ok? Cuando veamos una zona negada, entonces bajemos la velocidad. Cuando vayamos saliendo una zona negada, probemos los frenos igual. Una zona con mucha agua, supongamos que hay una zona que usted entró al espacio como buen conductor prudente, pero hay mucha agua en la calzada, ahora viene el invierno, ¿cierto? Hay lugares que, hay calles que realmente se transforman en río, en riachuelos, ¿ya? Entonces usted pasó por una zona que le cubrió la mitad del neumático o todo el neumático, se cubrió con agua, después que salga de ahí, tenga cuidado, chequee sus frenos, porque se va a mojar todo el interior de la rueda, toda la parte del sistema de frenado, y las pastillas y baratas que son parte del sistema frenado, al mojarse tienden a resbalar, por ende sus frenos no van a estar igual, así que compruebe sus frenos y séquelos. ¿Cómo se secan los frenos? Haciendo presión en el pedal de freno en forma intermitente, suavemente. Este pedal de freno con el pie, una vez que sale la zona anegada, te hace presión varias veces, ¿ya? Con la fricción que se produce ahí, se van secando los frenos. Ok. Ahí está, lo acabo de decir, Gloria. Profe, en los test salen preguntas relacionadas con los frenos y agua. María, quería María, todo lo que acabo de decir son preguntas de examen. Todo lo que acabo de decir son muy pocas las cosas que yo hablo acá que no sean preguntas. Generalmente, lo que no aparece como pregunta y yo hablo, y yo comento, tiene que ver con la práctica también, ¿ya? Tiene que ver con la realidad, ¿ya? Pero la mayoría de lo que yo hablo tiene que ver con las preguntas de examen. Todo lo que acabo de hablar de, desde los efectos que produce la lluvia, ¿cierto? Cuando recién comienza a llover, el efecto co-planning, de cómo se secan los neumáticos, todo aquello. Todo aparece como pregunta, ¿ya? Bueno, por eso, por eso le digo, María. Ya, sigamos. Vamos a otra condición climática adversa, la niebla. La niebla. Obviamente que este tipo de condición climática entorpece bastante la visibilidad, porque la niebla es como una bruma, ¿cierto? En el fondo eso es humedad también, son pequeñas botellitas de agua, que forman, ¿cierto? Una llovizna muy fina, que impide la buena visibilidad, ¿ya? Eso es la niebla, la neblina, la niebla, ¿ya? Entonces, tenemos acá un problema de visibilidad, por lo cual debemos circular muy lento, con mucho cuidado, ¿ya? Y tenemos también un problema de adherencia, porque la niebla, al ser humedad, moja la calzada, moja la calzada. Entonces, también hay que darse cuenta que la calzada está resbaladiza, porque está húmeda, hay humedad, circular con mayor cuidado, y tenemos problemas de visibilidad. Usar bien las luces igual es fundamental acá. A ver, pregunta para ustedes. Con niebla, en la noche, por una carretera como la que se ve ahí, ¿qué luces usaría usted? Siendo de noche, por la carretera con niebla, ¿qué luces usaría usted? ¿Me pueden decir? Bajas, bajas, dice por ahí. Ya todo el mundo dice luces bajas, muy bien. Altas, dijo por ahí, Vanell. Luces bajas, altas, dice Ignacio. Bajas y las de neblinero, dice Sarit, muy bien, Sara, excelente. Neblineros también, si tienen neblineros, porque no todos tienen, ¿ya? Ya, muy bien, perfecto. Luces bajas. La luz alta, ¿sirve para la niebla? ¿Qué opinan ustedes? La luz alta, supuestamente, puedo ver más, pero sirve para la niebla, ¿no? La luz alta no sirve para la niebla. Muy bien, no sirve. Porque la luz alta es como si te pusieran realmente una cortina adelante. La luz alta no sirve con niebla, ¿saben por qué? Porque refleja, rebota contra la niebla, el haz de luz alto en la luz. Si no me creen, bueno, algún día se van a acordar, cuando tengan niebla, pongan luz alta y van a ver lo que pasa. ¿Ya? Rebotan contra la niebla, las luces altas. No sirven, no se ve absolutamente nada, se ve mucho menos. ¿Ya? Con niebla, entonces, luces bajas. Aunque vayas en carretera, aunque vayas suelo, no haya nadie más. Lleva las luces bajas, porque la luz alta no te va a servir. Ahora, si tienes neblineros, mejor. Luces bajas y neblineros. Y neblineros. No todos los autos traen neblineros. Por ejemplo, acá, para los que no saben cuáles son los neblineros. Acá tenemos, a ver, un segundito. Ya, acá tenemos un auto, dos, tres, y cuatro autos que vienen de frente. De estos cuatro autos. De estos cuatro autos. ¿Cuál es el yu que trae neblineros? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es el yu que trae neblineros? El único auto que trae neblineros es el auto número tres. Ahí se puede en poco. Ahí se puede. Entonces, no todos los autos traen neblineros. No todos los autos tienen neblineros. El auto tres sí tiene neblineros. ¿Ya? Ya. Entonces, eso para cuando hay niebla. Los neblineros son focos ciertos adicionales que tienen los vehículos. Algunos los traen de fábrica. También usted se los puede mandar a instalar si quiere. Hoy en día, la gran mayoría de los trae de fábrica. Hoy en día, mucho vehículo ya de fábrica trae estos neblineros. Están saliendo casi todos hoy en día. Casi todo. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando hay que encenderlos, ocuparlos. En la noche, cuando hay niebla, ocupar, ahí se ven los focos neblineros. Están bajo los focos principales. Ahí va. Bajo los focos principales. Luego, les voy a mostrar ya enseguida un auto donde se ven mejor todavía. Esos son los neblineros. ¿Ok? Ya. Entonces, con niebla, en la noche, luces bajas. Y si tiene neblineros, neblineros, que son mucho mejores. ¿De acuerdo? Mantenga más distancia con los otros vehículos. Sea más cauteloso al conducir. ¿Cierto? Tenga cuidado porque, como ya dijimos, el pavimento igual está resbaladizo. ¿Ya? Tiene todo ese inconveniente. Así que, sea cauteloso al conducir. Acá nuevamente ustedes pueden ver a dos vehículos con neblineros. Veamos el de carabineros. El vehículo de carabineros que está ahí, está con luces bajas, bien, y con luces neblineras. Bien también. ¿Por qué está con luces neblineras ahí? El vehículo de carabineros porque está nevando. ¿Se dan cuenta que está nevando? Los focos neblineros igual se pueden usar cuando, no solamente cuando hay niebla, cuando hay lluvia intensa, cuando hay tormenta de nieve, porque la tormenta de nieve también impide la visibilidad. ¿Se dan cuenta que hay una tormenta de nieve, no? Está nevando. Está nevando, se nota bastante fuerte que está nevando. Ahí se ve en la parte más alta. Entonces, es difícil también visualizar un vehículo que cuando está nevando, o ver la calzada, o ver el camino. Entonces, para eso también sirven los neblineros, son bastante buenos, ¿ya? Porque iluminan directamente hacia el suelo. Entonces, son estos foquitos, algunos son más chiquitos, otros más grandes, pero van bajo los focos principales. Esos son los focos neblineros. Yo he visto conductores que hay un tremendo solazo, hay un tremendo sol, como en Santiago en pleno verano, en Santiago, mismo Santiago, he visto en pleno verano, con focos neblineros encendidos. ¿Ya? Con focos neblineros. Nada que ver, o sea, ¿qué puedo decir de eso? Que hay un mal uso de luces. Hay un mal uso de luces, ¿ya? Enseguida lo voy a leer, por favor, déjenme terminar la idea para que no me corten la inspiración, por favor, por favor, porque me están escribiendo mucho ahí. Ya, entonces, ahí tenemos los focos neblineros, se deben usar ¿cuándo? Con niebla, obviamente, o con condiciones climáticas adversas, como puede ser lluvia intensa, granizo, que igual se pone oscuro, o nieve, que esté nevando. ¿Ya? Eso es. Ok. Eh, ¿qué me estaban comentando? A ver. Sin situación, son situaciones adversas, por supuesto que sí, y los de emergencia, profe, las luces de emergencia, no, pero puede circular con luces de emergencia, luz de emergencia es cuando hay una emergencia. Aquí no hay una emergencia, hay una condición climática adversa, ¿ya? Los de emergencia son las cuatro luces que pestañean al mismo tiempo, ¿cierto? Los cuatro intermitentes que quedan ahí parpadeando, o sea, luces de emergencia. No, para este caso no. No corresponde luz de emergencia para este caso, podrías confundir a los demás con ustedes. La luz de emergencia es ¿cuándo? Para ver los particulares. Cuando estuvieras en pana obstruyendo el tránsito detenido, cuando estuvieras en pana, detenido en algún lugar, obstruyendo el tránsito, o cuando hay un peligro en la vía que te obliga a parar, un peligro que te obliga, ¿cierto?, a detenerte en forma imprevista para alertar al que viene atrás. Suponte animales en la vía, suponte un accidente más adelante, un corte de vía, algo inesperado que te obliga a parar, a detenerte, ¿ya? Algo inesperado. Entonces tú con eso alerta a los demás con ustedes que vienen atrás, ahí te ocupa la luz de la advertencia de peligro o de emergencia. Nada que ver con eso. Ya. Pasamos a otra condición climática, obviamente, la nieve y el hielo. Conducir con nieve o con hielo son las, podemos decir, con hielo más que nada, es la condición más extrema que hay para conducir, ¿ya? En la pre-cordillera, en la cordillera, en los pasos, sobre todo, hay lugares que es así en este tiempo, principalmente en este tiempo, ya empezaron las nieves, empezaron las escarchas en algunos lugares. Acá donde yo vivo, hoy día en la mañana, me han sido bastante escarchados, ¿ya? Tener mucho cuidado cuando hay hielo en la calzada. Si hay nieve, ya es una condición extrema. Si hay hielo, peor todavía. Cuando la nieve está dura, es más complicado. Cuando la nieve está blanda y ya han pasado vehículos sobre la nieve, ¿cierto? Y van dejando la huella bien, porque ella se está derritiendo la nieve. Tú puedes seguir las huellas dejadas por los otros vehículos en la nieve, es bastante bueno. Hay lugares, hay pasos cordillanos, sobre todo, en zonas rurales, en parques nacionales, o en pasos cordillanos, donde se obliga el uso de cadenas. Hay que la avenida fiscaliza, tal como se ve, ahí hay dicho, están fiscalizando aquello. Ningún vehículo pasa por esa ruta si es que no lleva cadenas, ¿ya? Y ahí están haciendo quintal en cadenas a ese vehículo. ¿Para qué? Para que puedan tener mejor agarre. Esos lugares específicos, ¿ya? En pasos cordillanos, en lugares donde hay rutas que están con nieve, entonces tanto Carabineros como el Ministerio de Transporte, Ministerio de Transporte igual, se pueden fiscalizar que todos los vehículos que entran a esa ruta lo hagan con cadenas, ¿ya? Porque de lo contrario no se podría circular y ese vehículo quedaría haciendo atollamiento a los demás vehículos que quieren ir por la ruta que está con nieve, ¿ok? En los parques nacionales igual pasa esto, ¿ya? Circular con hielo, ya decía, es bastante peligroso, con la calzada congelada, escarchada, es bastante peligroso. Hay que tener especial cuidado sobre todo en vías que van entre bosques, como la que se ve en pantalla, vías donde no le pega la luz del sol durante todo el día, ¿ya? Lugares sombríos, cercanos de cerro, donde corren agua, o vías entre bosques, lugares oscuros, que en esos lugares no se descongela el hielo durante todo el día. En los puentes también el hielo se suele mantener, entonces tener especial cuidado ahí. Se recomienda, ojo con esto porque todo esto es pregunta de examen, se recomienda que la conducción sobre el hielo sea bastante suave. Todos los mandos del vehículo deben operarse con excesiva delicadeza y suavidad, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo mandaría un alumno que está recién aprendiendo a conducir a una calzada con nieve, no, olvídense eso, porque el alumno que está aprendiendo de por sí va a ser un poquito más brusco, ¿ya? Ya, si usted ya es un conductor formado, usted ya tiene experiencia y todo lo demás, y algún día le tocó ir a un lugar con hielo, tenga mucho cuidado al operar el freno, el acelerador, el embriague, la dirección, los cambios, todos los mandos del vehículo deben operarse con excesiva suavidad, usted va a acelerar, hágalo muy de a poco, muy suave, va a quitar el embriague, hágalo con mucho cuidado para que el enganche no sea de golpe, va a frenar, hay ni hablar, para frenar tiene que considerar una distancia frenada muy larga, si va detrás de otro vehículo, deje tener una tremenda distancia de separación, porque puede que usted frene y el auto siga de largo, por eso también usted al ocupar los frenos con una calzada con hielo, con suerte nos va a tocar y nos va a solucionar, primero va a dejar que el vehículo vaya perdiendo velocidad por sí solo, que pierda velocidad, y al final vaya ocupando los frenos, pero muy muy suavemente, las aceleradas también, ninguna acelera brusca, ningún movimiento brusco de volante, si usted mueve un poquito brusco el volante, el auto se le atraviesa, entonces por eso en el, tanto en el manual como en las preguntas del examen, dice que la conducción con calzada con hielo debe ser con extrema suavidad, delicadeza, con mucho cuidado, no se olvide, y acá viene algo que a todos confunde, seguramente se han encontrado con esta pregunta y a muchos le confunden, se las voy a aclarar enseguida, es más que una pregunta, una afirmación que dice que en la calzada con hielo se recomienda circular en el cambio o en la marcha más alta posible, a la velocidad más baja que soporte esa marcha, de acuerdo, repito, con la calzada con hielo, con escarcha, se recomienda que usted circule en la marcha más alta que pueda, pero la velocidad más baja que soporte esa marcha, por ejemplo, puedo ir en tercera, ya, puedo ir en tercera, pero lo más lento que pueda llevar la tercera, ¿cuánto es lo más lento que puede llevar la tercera? 25, 30 kilómetros por hora, si voy más lento el auto empezaba a tirón, porque le falta fuerza, pero eso es como lo más lento, ya, ¿y por qué eso? ¿por qué es la marcha más alta que puede ser más baja? ¿para qué? ¿por qué? porque si va a las marchas bajas, uno puede decir, me voy en primera, está con hielo, grosso error, me voy todo el tiempo en primera, no, ¿por qué no? porque resulta que la primera y la segunda, sobre todo la primera, son cambios de mucha fuerza, son cambios lentos, sí, pero tienen mucha fuerza, mucha fuerza de tracción, el neumático, cierto, gira con violencia, tienen fuerza de tracción, no desarrollan mucha velocidad, pero en el momento de salir tienen mucha fuerza, y con una calzada con hielo, eso es más propenso a que termine patinando, ya, usted llega, está en primera y le manda una acera, ¿qué pasa con la otra? Tiene que salir de golpe, cierto, la rueda gira con violencia, y si está con hielo, va a terminar atravesado en la vía, en cambio, usted va a ser suavecito, salió, se movió, puso un tiro segunda, sacó la embriague con cuidado, y en cuanto puede, ponga tercera, y ahí lo lleva, lo más lento que pueda, no va a haber tanta fuerza de fricción contra el pavimento, porque la tercera ya es un cambio, es una marcha que no tiene tanta fuerza, no trabaja con fuerza, no gira violentamente la rueda, en cuanto usted acelera, no gira violentamente, en cambio, la primera usted aceleró, y la rueda tiende a girar el tiro, esa es la diferencia entonces, por eso repito, la conducción con hielo, también con nieve, pero principalmente con hielo, es la marcha más alta que pueda, pero a la velocidad más baja que pueda llegar esa marcha, ¿se entendió, estimado? Sí o no, por favor. Se entendió, perfecto. Alguien preguntaba si las cadenas van en las cuatro ruedas, no, las cadenas van solo en dos ruedas, estimado, solo en dos ruedas, a ver, vamos las cadenas, solo las ruedas de tracción, ya, un auto como un vehículo común y corriente tiene solamente dos ruedas de tracción, o las delanteras o las traseras, solamente dos, no sirve nada colocar cadenas en las ocho ruedas que no tienen tracción, va a ser ahí un obstáculo. Y con lluvia, ¿qué? No, pues con lluvia es muy variable, porque estamos hablando, Gloria, estamos hablando de una condición extrema. Con lluvia es que, mira, a ver, esto es como preguntarme, acá me pregunta alguien, y con lluvia, ¿qué marcha debo usar? Esto es como preguntarme, profe, ¿qué cambio voy a usar cuando voy a dar examen? ¿Le puedo dar una respuesta a eso, no? ¿Qué cambio voy a usar cuando voy a dar el examen? ¿Hay respuesta para eso que creen ustedes? No, no hay respuesta para eso. Querida alumna, la que me preguntó aquello, le comento, usted me está hablando de una lluvia suave, de una lluvia intensa, de una lluvia fuerte, de que recién comienza a llover, de si lleva una hora lloviendo, de si lluvió un poco y después se secó, eso tiene un montón de variantes, ¿me entiende? Va a depender, justamente, gracias Vane, va a depender, exactamente, depende. Yo ya le di las recomendaciones con lluvia, con lluvia, circular a más baja velocidad, va a depender en qué cambio va, va a depender si va en carretera, porque yo no le puedo decir lleve segunda en carretera con lluvia, va a llevar una tremenda cola. Si vamos en carretera, vamos en cuarta, en quinta, pero vamos con más precaución, vamos a velocidad más baja. Si vamos en la ciudad, zona urbana con mucho tráfico, lleve en segunda, en tercera. Si vamos parando, iremos en primera. No, para eso no hay una respuesta fija, pues, estimado. Ah, es como preguntarme, con sol, ¿qué cambio hay allá? Imagínense que yo le digo a ella que me preguntó eso, ya, con lluvia vaya a ser tercera. Y vaya en tercera siempre y va a dejar la escoba. No, no es así, no. Por eso es que hay que entender primero algunos principios básicos, ¿cierto? Para poder también entender lo que estamos hablando, ¿ya? Con lluvia dependen de muchos factores. Lo que yo les dije antes es lo importante. ¿Qué fue lo que les dije antes? Que tengan cuidado cuando recién comienza a llover. Hay que andar más lento y con mayor separación con los demás vehículos porque la calzada está más rebradiza. Y cuando llovido mucho y la vía está muy anegada, también tener cuidado con la velocidad, no entrar muy rápido en los charcos, ¿ya? Y cuando salga una zona anegada donde el neumático pasó, donde había mucha agua, corroborar, chequear los frenos y secarlo. Eso con lluvia. Tener cuidado con la lluvia, sabe que no afecta tanto el tema de la del frenado y eso. Yo veo una zona de lluvia, lluvia en Portomán. Le digo que hay que andar con más precaución, sí, pero no es algo tan exagerado. Lo que más afecta con lluvia, le digo al tiro, es la visibilidad. Uy, es un tema, esa cuestión que se te empañan los vidrios, bueno, va a depender de la calidad de auto también. Del desempañador, la calidad de desempañadores del auto depende también de eso, del defrote trasero, ¿ya? Uno siempre le echa un poquito acá casi todo el mundo y por lo menos cada dos, tres días, le echen un poquito de jabón a los vidrios para que el agua, cuando sabe que va a llover, porque el agua escurra mucho mejor, limpiamos los espejos, pero aún así, uno sabe en la mañana, es ahora que uno va a dejar a los niños, que está todavía oscuro a veces, ¿cierto? Los espejos no se ven nada, está con goteras de agua, o sea, lo que más entorpeza la lluvia es la visibilidad. Yo, si me preguntan personalmente, experiencia personal, más es un tema de visibilidad que un tema de que con lluvia tú frías, en el auto se le vaya como diez metros para adelante, no, eso no existe, eso no existe, eso existiría solamente si es que un conductor va a mucha velocidad, va corriendo a sesenta kilómetros por hora en la ciudad, y le dieron a frenar brusca, en una calle que estaba toda negada, y el auto se le fue, ahí sí, pero eso es por culpa del conductor, porque es un brusco, porque ese conductor es un imprudente, por eso, ¿ya? Entonces, con lluvia no es tanta la diferencia, a no ser que los neumáticos estén gastados, gastados igual, y han de, prácticamente que se ande viendo el aire en el neumático también, vas a tener problemas de adherencia, ¿ya? Pero en condiciones normales, o sea, manejando prudentemente no tienes problema con los, con el frenado, vas a tener problemas con la visibilidad, ¿ya? En cambio, con hielo, por muy bueno que tenga el neumático, la calzada está con hielo, ¿cierto? Eso sí es peligroso, por eso, ahí decía y daba esas recomendaciones. Y lo último, para hablar con hielo, lo último, justamente con lo que estoy hablando, la distancia, es una pregunta de examen, ¿ah? Es una pregunta de examen. La distancia de frenado con hielo aumenta hasta diez veces. Diez veces aumenta la distancia de frenado, a diferencia de las condiciones normales. A diferencia de condiciones normales, la calzada con hielo, pregunta de examen, aumenta hasta diez veces, ¿de acuerdo? Ya, eso entonces. Ya, ¿qué me están comentando por acá? Los voy a leer. Claro, va a depender, ¿sí? Ya, se tapan los hoyos y nos, ese es el único peligro que hay, que de repente, claro, el otro día, ponte tú, acá pasó, de que llovió, pero mucho, mucho, pero de una forma fenomenal acá donde yo vivo. Y sabe que llovió tanto, aunque acá están todas las calles, están acondicionadas para eso, llovió tanto que las tapas de las cantarillas saltaran algunas, algunas comenzaban a saltar, y como esas zonas estaban anegadas de agua, no se veían. Entonces pasó que algunos vehículos cayeron ahí en ese lugar, destruyendo su neumático, destruyendo el tren delantero, y eso, ¿ya? Y eso comenta Vane, se tapan los hoyos y no se ven, claro, si hay alguna grieta o si saltó alguna tapa, no se ve porque se tapa con el agua. Eso es peligroso, sí, eso es peligroso. Ya, sigamos estimados, terminamos con la parte de condiciones climáticas y vamos a la conducción en autopista, nos queda poquito tiempo ya. Conducción en autopistas, ¿es una circunstancia especial? Sí, porque es una vía diferente. Hay que saber conducir en autopistas, es una vía diferente, no es igual a a conducir por una avenida, por una calle común y corriente, ¿ya? Por una carretera común y corriente. La autopista, en el fondo, da mayores garantías, más que una condición adversa, ayuda. ¿Por qué? Porque se permite correr más. Como se permite correr más, la autopista tiene características diferentes a las otras vías. Primero que nada, ¿qué es una autopista? ¿Qué se define por autopista? Es una vía que permite el largo desplazamiento. Permite, o sea, tenemos que ser una carretera. Ahí ustedes la pueden ver en la imagen, ¿cierto? Para los que son más visuales y entienden más con imágenes. Bueno, esto que tiene acá es una autopista, ¿ya? Lo acabo de cerrar ahí con loco. Entonces, es una vía que permite el largo desplazamiento. Está alejada de las zonas urbanas. Alejada de las zonas zonas urbanas generalmente. Tienen dos calzadas para cada sentido. Calzadas diferentes para cada sentido de tránsito. Eso es muy bueno, porque no encuentras un vehículo en contra. Eso es lo bueno. Tiene calzadas diferentes para cada sentido de tránsito. Ahí ustedes pueden ver, ¿ya? Tienen más de una pista de circulación, cual también es bueno. Tienen buenas vermas. Tienen zonas de estacionamiento. Tienen teléfonos de emergencia. Tienen zonas de retorno. Tienen pasos sobre nivel o bajo nivel. Los autos no se encuentran en los cruces. Entonces, tiene toda esa garantía y también tiene asistencia en ruta. O sea que las autopistas están administradas por una empresa, una concesionaria, una empresa. Y esa empresa se compromete también a que si alguien queda en pan, algún incendio o algún accidente, ellos llegan primero, generalmente llegan primero con los servicios de emergencia, porque están más cerca, y ofrecen asistencia o cierta asistencia. Entonces, tienen también asistencia en ruta. Y es por eso que son de pago. Es por eso que pagamos un peaje. ¿Ya? Todas las autopistas son de pago. Como tienen tantas garantías, se permite también correr más. Es la vía donde se permite la mayor velocidad para vehículos livianos hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, al tener tantas garantías, se permite también correr más. ¿Ya? Esta otra señalética que está acá, se llama inicio de autopista, por ese caso. Inicio de autopista. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debe usted circular en una autopista? Bueno, debe adecuarse a las velocidades más menos de la autopista. Yo generalmente circulo entre 90 a 100 por la autopista cuando me toca circular para ahorrar benzina. Casi nunca voy a 120. ¿Podría 120? Por supuesto, está autorizado hasta 120, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto apuro? Si también puedo ir a 90, puedo ir a 100, y economizo más combustible. ¿Ya? Para ingresar a la autopista, hay una pista especial llamada pista de aceleración, o pista de ingreso, que aquí la voy a marcar yo. Pista de ingreso. ¿Ya? Aquí el auto rojo va ingresando también a la autopista. Va por la llamada pista de aceleración. ¿Ya? Ahí él pretende ingresar. Para salir de la autopista, hay una pista de salida, o pista de desaceleración. Aquí el auto blanco va por la pista, va saliendo, intenta salir. Pista de desaceleración. Una vez que el auto blanco pasa la pista de salida, o pista de desaceleración, puede bajar su velocidad, porque abandonó la autopista. El que desea ingresar, tiene la pista de aceleración, como ya dije, pero no se trata que siempre tenga que acelerar. Va a tener que ver por su espejo, si es bueno acelerar o desacelerar. Eso va a ser dependiendo del tráfico como venga. Por ejemplo, aquí, el auto rojo pretende entrar, y a la par, por la autopista, ya viene el auto azul. ¿Qué es más conveniente para el auto rojo? Aumentar la velocidad para situarse delante del auto azul, o bajar la velocidad y esperar que el auto azul pase para ingresar a la autopista. ¿Qué creen ustedes que le conviene más? Aumentar o bajar la velocidad? Disminuir, ¿cierto? Bajar la velocidad, dejar pasar el vehículo que va en la autopista, para que se quede un espacio detrás, entonces de ahí ingresar. Muy bien, excelente. Entonces va a depender de cómo venga el tráfico. Supongamos que el auto azul no está acá, no está aquí, pero viene para acá atrás, bien lejos todavía. Entonces el auto rojo lo ve por su espejo y dice, ah, viene súper lejos, ¿qué hago? En ese caso acelera y se incorpora. Entonces ustedes pueden ver con este ejemplo que en la pista de aceleración hay veces que hay que acelerar y otras veces que hay que desacelerar. Eso va a depender de cómo venga el tráfico para poder ingresar a la autopista. ¿Ya? Lo que hay que tratar de hacer es de no detenerse. Dentro posible, trate de no detenerse acá en esta zona, en la pista de aceleración, salvo que por algún motivo venía mucho tráfico, mucho tráfico, y no pudo ingresar y se acabó la pista de aceleración, porque la pista de aceleración tiene un límite, se acaba, se acabó y llegó al final, ya, no queda otra más que parar. Y aquí esperar al final a ver si puede ingresar. ¿Ya? Aunque es mucho más difícil ingresar con el vehículo parado que con el vehículo andando. La idea es de la pista de aceleración ingresar sobre andando, esa es la idea. ¿Ya? Pero si no puede ingresar en última instancia, parar. Pero hay que evitarlo de ser posible. ¿Ok? En la autopista, usted siempre va a circular por la pista derecha, que es lo que corresponde. Pista derecha. ¿Ya? Usted va a decir entonces, ¿para qué está la pista izquierda? Si el propio me está diciendo que siempre vaya por la derecha. La pista izquierda es solamente para sobrepasar a otro vehículo. Una vez que usted ya sobrepasó y no hay más vehículos, usted vuelva a su pista derecha. ¿Ya? En la autopista, aunque usted tenga dos pistas de en un mismo sentido, priorice siempre la pista derecha. La pista izquierda, solo para sobrepasar. Muy bien, estimados. Eso entonces, con el tema del día de hoy y hemos llegado al final de la conducción en circunstancias especiales. Ahora, como siempre, tengo un examen para ustedes relacionados con el tema del día de hoy. Muy bien, hasta aquí espero que haya quedado todo claro. ¿Vamos con el examen? Vamos con el examen referente al tema del día de hoy. Pregunta número uno dice, cuando pase por un charco de agua, ¿qué medida debería tomar usted? Con el freno de pie o freno de servicio, el pedal de freno. A, B o C, ¿qué debería hacer usted? Cuando pase por una zona negada. Secar los frenos, claro. ¿Cómo se seca? Ya lo dijimos delante, presión intermitente ahí en el pedal de freno. Muy bien, excelente. Pregunta número dos, ¿qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? No será necesario durante la noche, ¿qué cosa? A, mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien. B, extremar las precauciones y los adelantamientos. C, reducir la velocidad al cruzarse con otros vehículos, perdón, especialmente en las vías estrellas. ¿Qué no es necesario durante la noche? Que usted se mantenga muy cerca de los demás vehículos no es necesario, es peligroso incluso porque acorta la distancia de seguridad, es peligroso. A, la correcta. Vamos con la tres. Cuando alcance un vehículo que va adelante, o sea, cuando usted se acerque por atrás, el vehículo que va adelante, ¿ya? Esto parece que es en la noche, ¿ah? Sí. Dice A, cambie luces altas para que el conductor se dé cuenta. B, cambie luces bajas, no asustar al conductor. C, cambie luces bajas para no encandilar al conductor a través de su espejo retrovisor. ¿Qué hace usted en la noche cuando se acerca por atrás de otro vehículo? A, alternativa C, la correcta, cambie a luces, baja para no encandilar a ese conductor. Muy bien. Pregunta número cuatro. ¿Cuándo debería activarse el encendido de las luces de su vehículo? ¿Cuándo debería activarse el encendido de luces del vehículo? A, cuando usted está muy atento a las condiciones del tránsito, B, media hora después de la puesta de suave, hasta media hora antes de la salida, y C, cada vez que las condiciones de visión lo hagan necesario, y media hora después de la puesta de suave, hasta media hora antes de su salida. A, B o C, será correcta. Cada vez, aunque sea de día, que las condiciones climáticas lo hagan necesario, ¿Ya? Y media hora después que el sol se puso, hasta media hora antes que el sol sale. Muy bien, alternativa será correcta. Pregunta cinco. Después de conducir unas decenas de kilómetros en una autopista, uno se deja cegar por la velocidad. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Esto habla que uno se da cuenta de lo rápido que va. Eso pasa en la autopista, pasa mucho. A, creemos que la velocidad es menor de la que realmente, a ver, no alcanzo a ver ahí, de lo que realmente es. B, creemos que la velocidad es mayor de lo que realmente es. Y C, creemos que la velocidad es mayor de la de los demás vehículos. ¿Cierto? Después que nos dejamos cegar por la velocidad, tenemos la sensación de viajar más lento. O sea, creemos, acá se me equivocaron varios, creemos que la velocidad es menor de lo que realmente es. Alternativa a la correcta. Pregunta seis. Consecuencia de un mortiguador en mal estado es. Estando con los mortiguadores malos, ¿Qué va a pasar? Va a tener problemas con el aguaplanin, si hay lluvia, va a dar saltos por el aire, dice la B, y la C, no hay complicaciones. Un mortiguador en mal estado también hace que el neumático se tienda a levantar, ¿Cierto? Y si va por una zona con agua, ya, es más fácil que enche en aquaplanin, o sea, que termine resfalando en la calzada, ya, porque no hay una buena presión sobre el suelo del amortiguador. Alternativa a la correcta de este caso. Muchos podrían decir saltos por el aire, pero que ande saltando por el aire, o saltos por el suelo. ¿Cómo salta un vehículo que rebota mucho? ¿Pero en el suelo o por el aire? Ya, a la correcta para este caso, busco la pregunta siete que dice, al conducir con neblina a la luz del día, ¿Qué luces debe encender usted? A, luces delanteras bajas, B, luces de advertencia peligro, C, luces delanteras altas, D, luces de estacionamiento, y es de día más encima, luces delanteras bajas. Muy bien. Pregunta ocho. ¿Cuál afirmación es falsa en relación a la conducción con nieve? Hay que marcar lo falso. Si se conduce en una marcha alta, se reduce el riesgo de patinaje. B, si se conduce en una marcha baja, se reduce el riesgo de patinaje. C, si se conduce lentamente, se reduce el riesgo de patinaje. Aquí hay que marcar lo falso, estimado, lo que no corresponde, lo falso. ¿Cuál afirmación es falsa? Que conducir acá va, yo se me equivocaron, muchos se equivocaron. Lo falso sería que si usted conduce en una marcha baja, va a reducir el riesgo de patinaje. Yo dije que las marchas bajas, la primera y la segunda sobre todo, tienen mucha fuerza y no son convenientes en la conducción con hielo, con nieve. ¿Ya? Entonces, eso sería falso. Alternativa B, la falsa. Vamos con la pregunta nueve. Al conducir de noche en una vía no urbana y cruzarse con un vehículo en sentido contrario, usted debe. A, poner las luces altas al encontrarse. B, disminuir la velocidad de la mitad. C, mantener siempre las luces bajas en el encuentro. ¿Qué pasa al conducir de noche en una zona no urbana, o sea, en la cartera? Mantener siempre las luces bajas y se va a encorchar con otro vehículo. Última pregunta, estimados alumnos, dice lo siguiente. ¿En qué situación puede usted usar la bocina de su vehículo? A, cuando quiere apurar a los pedatrones que van cruzando. B, cuando desea manifestar su disgusto. C, cuando trata de prevenir a otros acerca de un peligro. Y D, cuando saluda a otros usuarios de la vida. La bocina es únicamente para efectos de prevenir un peligro. Para eso es la bocina. Alternativa a ser la correcta. Veamos cómo nos fue. Finalizamos, cierto, el test de preguntas y todas están en verdes. Nos fue bien en este examen. Ahí están todas las respuestas correctas. Muy bien, estimados, hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Conducción en circunstancias especiales. Espero haber aclarado sus dudas. Espero que todo lo que habíamos visto acá haya sido de su agrado y haya quedado todo bien claro, cierto, en cuanto a a las dudas que puedan tener. Muy bien, me despido entonces. Hasta mañana será otro día para una nueva clase, si Dios así lo quiere. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias por su atención prestada. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. No se olviden recomendar la práctica test. Chau, chau, hasta mañana. Cerramos sesión, estimados alumnos.